Hola mi gente les saluda Reina de Casi Familia TV, sean bienvenidos a mi canal Hoy voy a compartir con ustedes un delicioso postre para festejar a las mamitas Ya que todas las madres son tan especiales y por qué no prepararle algo rico en su día O cualquier día del año, ya que nuestras mamás son mamás todos los días de su vida Y hay que disfrutar su presencia y bueno así que los ingredientes están al final del video Y también están en la cajita de información Ahora te invito a ver la preparación Bueno mi gente voy a empezar a preparar nuestro postre y para esto voy a utilizar dos moldes Este es número 8 y este es número 6 Espero que tengan estos moldecitos o cualquier molde redondo que tengan Vamos a utilizar dos Y ahora voy a engrasar el molde grande Es con el que vamos a empezar a trabajar Pero antes vamos a prender nuestro horno a 300 grados Fahrenheit Le voy a poner un poquito de mantequilla Para que podamos engrasar el molde Lo vamos a engrasar muy bien Y después le vamos a poner un poquito de harina para enharinar nuestro molde Le voy a retirar todo el exceso de harina Y luego vamos a preparar nuestro pastel Y luego vamos a preparar nuestro pastel Bueno voy a utilizar esta bolsita que es para 12 cupcakes En caso de que no lleguen a conseguir de estas bolsitas hay en cajitas Y bueno las cajitas son para 24 cupcakes Vamos a utilizar nada más la mitad Porque esta bolsita es para 12 cupcakes Así que vamos a preparar nuestro pastel Yo estoy utilizando este sabor Radian Red Pueden utilizar el sabor que más les guste Bueno lo vamos a colocar en un recipiente grande Y voy a utilizar los ingredientes que la bolsita me indica Este necesito 3 cuartos de agua pero voy a utilizar leche 2 huevos Y un cuartito de aceite Y lo voy a mezclar muy bien con un globo Así que no se preocupe si usted no tiene batidora Lo mezclamos muy bien para que no nos quede nada de grumos Hay que integrar bien los ingredientes Una vez que ya esté lista nuestra mezcla Lo vamos a pasar al molde Y ahora lo vamos a pasar al horno Aquí ya lo coloque en el horno Y vamos a subir la temperatura a 350 grados Fahrenheit Y bueno así que lo vamos a dejar que se cocine por alrededor de 35 minutos a 40 minutos Pero hay que estar viendo para ver si ya está listo Han pasado ya 40 minutos Ahora vamos a ver si ya está listo nuestro pastel Vamos a pincharlo para comprobar que si ya está listo Miren esto ya salió limpio Esto quiere decir que ya está listo el pastel Ahora lo vamos a sacar de aquí del horno Y vamos a dejar que se enfríe por unos 10 minutos Después de 10 minutos lo vamos a desmoldar Y lo vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente por lo menos una hora Ya está frío el pastel Ahora vamos a pasar al segundo proceso de nuestro postre Y aquí ya tengo mi molde totalmente limpio Es el mismo donde cocinamos el pastel Ahora lo que vamos a hacer es engrasarlo Vamos a engrasar los dos moldes Vamos a utilizar cualquier aceite de cocina que tenga en casa Yo voy a utilizar este desmoldante en spray para gelatinas Y con un pedazo de servilleta pues lo vamos a engrasar muy bien Una vez que ya esté bien engrasado lo vamos a llevar al refrigerador por unos 10 a 15 minutos O en lo que preparamos nuestras gelatinas Y en un recipiente que podamos llevar al microondas voy a colocar media taza de agua fría Y también vamos a colocar 3 sobres de grenetina Lo vamos a hidratar Lo mezclamos muy bien para que no nos quede nada de grumos Una vez que ya esté bien mezclado lo vamos a dejar que repose por unos 5 minutos Y luego preparamos la gelatina de leche Voy a agregar la leche evaporada en un tazón Agregamos la media crema La leche condensada Y ahora lo vamos a mezclar muy bien Ya la grenetina está esponjada Ahora lo voy a llevar al microondas por 30 segundos Una vez que ya esté líquida lo vamos a pasar a la leche que hemos mezclado Bueno aquí lo vamos a agregar a la leche y vamos a ir mezclando a la misma vez Ya saqué mi molde del refrigerador Ahora lo que vamos a hacer es colocar el pastel Lo colocamos Y vamos a agregar la gelatina de leche en la orillita Vamos a ayudarnos de una espátula Me estuve ayudando con esta paletita para levantarlo para que la gelatina baje hacia abajo En caso de que se le complique un poquito Bueno lo primero que podría hacer es colocar un poco de gelatina Y lo lleva a semicuajar y después coloca el pastel Como quiera el pastel flota O también si usted ve que está muy espesa la gelatina de leche Lo lleva al microondas por unos 10 segundos o 20 segundos Para que se ponga un poquito más líquida y más ligera Para poder colocarlo en el molde Bueno lo voy a llevar a que semicuaje como unos 5 minutos o 10 minutos Para que no siga flotando más el pastel Y así quede parejo nuestra gelatina Bueno ahora le voy a colocar el resto de gelatina Y se lo voy a colocar aquí encima para cubrir el pastel Bueno ahora lo vamos a llevar al refrigerador por unas 3 a 4 horas Para que cuaje por completo Bueno ahora voy a preparar la gelatina de fresa Aquí voy a colocar la gelatina en un recipiente grande Esta bolsita se disuelve en 4 tazas de agua Y eso es lo que vamos a utilizar 4 tazas de agua Pero le voy a agregar un sobrecito de grenetina Para que nuestra gelatina esté más firme Bueno lo mezclamos un poquito Y ahora le voy a agregar 2 tazas de agua caliente Debe estar bien caliente para que se disuelva muy bien la gelatina Lo vamos a mezclar para que no nos quede nada de grumos Y luego le agregamos 2 tazas de agua fría Esto es para que nuestra gelatina enfríe más rápido Y nuevamente lo mezclamos bien Y ya está listo nuestra gelatina Ahora lo vamos a pasar al molde Recuerda reservar un poquito de gelatina Para que podamos pegarlo Cuando vayamos a montar esta gelatina sobre la otra Y bueno ahora lo voy a llevar al refrigerador Por unas 3 a 4 horas a que cuaje por completo Ha llegado el momento de desmoldar nuestras gelatinas Bueno es el momento que a mi más me gusta Porque ya vamos a ver el resultado de nuestro postre Bueno lo que voy a hacer es humedecer un poco mis manos con agua Y vamos a despegar la gelatina Lo vamos a jalar con mucho cuidado Y vamos a ir despegándolo Para que le entre aire y de esta manera sea más fácil Para a la hora de desmoldarlo Bueno aquí ya tengo la gelatina de leche Si se recuerdan les dije que apartaran un poquito de gelatina de fresa Y como pueden ver está cuajada Entonces lo vamos a llevar al microondas como un segundo o dos Miren ya la gelatina está diluida Lo lleve 4 segundos en el microondas Ahora lo vamos a poner un poquito Aquí en nuestra gelatina de fresa Porque vamos a colocar la otra gelatina Esto nos va a servir para que se pegue Y no se mueva la gelatina Que vamos a colocar aquí arriba Miren ahora voy a colocar la gelatina Aquí ya la tengo en mis manos Lo voy a colocar poco a poco Con cuidado para que no se me vaya a romper Lo centramos un poquito Y después lo llevamos al refrigerador Por unos 10 minutos Para que pegue la gelatina de arriba Y no se mueva Y después lo vamos a decorar Miren aquí tengo estas rositas Son decoraciones de glaseado Son comestibles Es de la marca Wilton Bueno voy a utilizar estas Y también voy a utilizar Estas otras rositas Estas son decoraciones de oblea En color blancas Me encantaron Como se ven de bonitas Con estas voy a decorar Mi gelapastel Para que se vea hermosa Y para que consintamos A nuestras mamás Bueno ahora Les voy a decorar Y ya luego les enseño Y como pudieron ver Este riquísimo postre No está nada complicado Para prepararlo Espero y lo prepares Para que lo disfrutes Con tu mamita Y muchas gracias por vernos Que me los bendiga a todos Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que estés suscrito A mi canal Te pido que le hagas click En la campanita Para recibir una notificación Cada vez que hay un nuevo video Solamente le marcas en el cuadrito Y luego le das guardar Y también quiero recordarte Que si ya te suscribiste A mi canal No olvides darle click En la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cada video Que subimos Y bueno Te agradezco mucho Por tu apoyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!